Te agarro con tus labios, si no sirve como a nadie en este mundo Exitar y de casa se a nacer Mis mayores intenciones han venido hacia atrás Llegaré a conquistarla y nunca lo podré lograr Niño, ya no sé qué podría ser Si algo hermoso no me sirve para tener a esa mujer Y cambiado ya no sé cómo era Yo que fui tan muy hielo y me amaba a un pie Dime por qué no me amas ¿Por qué siempre no lo voy a entender? Siempre he tenido la suerte Con mil labios que se armaron bien Pero hoy estoy perdiendo en el contrario Los troquete de temblor los he perdido por amor Ya no soy aquel mil doble morador La rompe el corazón, eso dice ya no soy yo Y a un día siempre y voy Para no tener que sufrir Porque cualquier mundo me viene Por siempre yo fui diferente Sin mi amor y el ego y no hay en un amor Y ahora que no soy serio Como algo de lo como yo He grabado en este iluminador Y ahora vivo en el amor Y aquí a su corazón Y aquí a su corazón Y hoy en el Governor En el Truman Y en el Truman ¿Por qué no me amas? Aunque sé que no lo voy a tener, siempre teniendo la suerte Con mi labia asfixiada nada bien, pero hoy estoy perdiendo el control Los dos gritos que te vias los he perdido por amor, ya no soy aquel mío y yo por amor Ahora rompe el corazón, no sabes que ya no soy yo, voy a volver a ser caidón Para no tener que sufrir, no quiero que tuve la mujer, por siempre yo viví en mí Por siempre que no lo iba a vivir en el amor, y ahora que estoy seguro, no lo voy a tener mucho Él me ha robado y él escribió un control, y ahora veo un pañado, me caería sin corazón Para no tener que sufrir, no lo voy a hacer, está bien defensive This is the remix Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camisa piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te encontres, mami, vente a ti Pa' hacerte así Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camisa piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te encontres, mami, vente a ti Pa' hacerte así Oye, tú estás con él, que mal te va, él no te da lo que yo te doy a ti Piensas en mí cuando estás con él, porque él no te da como yo le doy a ti Es un secreto, como la ve, es que él no sabe que yo te clave Y aunque a veces como que entre en dudas, tú rápido disimulas eres todo una actriz Sobre ella es pero no eres feliz Vives con él, pero siempre piensas en mí Comes con él, pero siempre piensas en mí Y cuando chichas con él, cierras los ojos y piensas en mí Y hacer estrés en una vida son de dos Yo en tu mente mientras él te hace el amor Físicamente te entregas a él, pero piensas en mí Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camisa piensas en mí Y tú después me confía el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te confieses a liberarte a ti Pa' hacerte así Y tú estás con él, pero a la vez conmigo Pero yo te cuento de testigo Es solo una mentira, cuando tú te quedas Cuando chichas en mi vida en tu identidad Yo te vi y lo viro a Marsella Aunque sea prohibido un pecado mal Y aunque por la noche duermes con él Sé que cierras los ojos y piensas en mí Algo malo está pasando conmigo Tú me sigas en la cama Y tú después me paras en mi vida Tú estás con él, pero yo sé que cuando estás en la camisa piensas en mí Y tú después me confía el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te confieses a liberarte a ti Pa' hacerte así Yo no te he dicho cuántas veces me toco pensando en ti La noche que pasamos ya la quiero revivir Y me está tu negras aquí de qué vas a salir Yo necesito pasar una noche junto a ti Lo mío voy a chuparte de la cabeza de un viento Y tú sabes que yo siempre te lo hago como él El hombre de tu vida no sabe que no lo es Lo malo que no es Y él no te besa no, no te toca no, como lo hago yo Y él no te besa no, no te toca no, como lo hago yo Y yo sé que recuerdas todas las cosas que te hice Ponga te toca como sabes que decirle No quieres que te maten en tus sueños Y te imaginas hoy yo que te meto haciendo ahí Estás teniendo seis a tu marido Porque el amor que tú sabes que lo haces conmigo Él solo tiene tu cuerpo en su cama Y si lo haces conmigo porque no lo amas Tú en mi cama Te hice el amor como ella no te lo hace Tú en mi cama Sientes placer porque él no te satisface Pero yo sé que ya no estás en la cabeza Tú estás en mí Y tú me contaste un camino de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú te congues mami Vete a ti Para hacerte así Oye mami A ver para acá Este día estoy yo Nicky Jam Tu Taki Music Nadia Kaila This is the remix Paper Floyd We go geek Vengan todos a la fiesta La noche suesta De eso me encargo yo, a que traigo la botella, porque con ella la pasaremos mejor Esta fiesta no acabe, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y grita buh, 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 con actitud Y voy a verte en una baila loca Que me lleva la gloria Tú que sentí con nada Como esto es mi vida Ella me dejó un bola No es la cosa sola Y pronto yo siento eso Es una baila de rastar Una baila loca Y me loco me gusta en un bar Y sabe que es como ella en mi vida Vamos a ver este dolor Estamos en sol Y como fue yo Es una baila de rastar Una noche que me desea Y me loco me desea Y sabe que es lo que yo me parezco Y cuando te vienes que soy un mejor Quienes teletón, tienes posiciones Y me gusta, disfruta Tú lo que hay que tener La gloria Tú me lleva la gloria Tú que sentí con nada Como esto es mi vida Ella me dejó un bola Tú que sentí con nada Y cuando yo siento eso Es una baila de rastar Tú que sentí con nada ¡Gracias! 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 Y en mi que es sola, no te dejaré Llevo mucho tiempo conociéndola, no, 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 no Llevo mis preguntas en la soledad, no, no, no La buscará, y que si para ella es realidad No sé, no sé, no sé Vivo el mundo de cabeza, siempre hay que la ofrecer Lo siento, esto se llama amor Sé que te sientes igual, no me equivoco Dime lo que hacemos con lo de nosotros Lo siento, esto se llama amor Sé que te sientes igual, no me equivoco Dime lo que hacemos con lo de nosotros Dime lo que hacemos con lo de nosotros No me equivoco Tita tipo amor ¡Suscríbete! 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 Y son las cosas pequeñas, no te quiero, no te amo Y son las cosas pequeñas, no te abrazo, no te salgo Y son las cosas pequeñas, no te quiero, no te amo Y son las cosas pequeñas, no te abrazo, no te amo Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y son las cosas pequeñas Baila en la calle, al norte, baila en la calle, el día Baila en la calle, al norte, baila en la calle, el día La esperanza como esta esperanza mía De la calle, de noche, de la calle, de vida Para que cumpliremos nuestra vida